Música Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha sido participativa de los cambios de nuestra sociedad. Con sus más de 100.000 egresados, se ha consolidado como la universidad preferida por los estudiantes chilenos. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí, surgen nuestros programas de pregrado, posgrado, de educación continua y de internacionalización, los que responden a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. Aportar a través de la ciencia a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad es parte de nuestro ADN. Tanto así, que nos convertimos en la primera universidad privada en Chile en acreditar su área de investigación. Y hoy, somos una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente con agencias de reconocido prestigio. Y cuenta hoy con seis años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, siendo parte del selecto grupo ubicado en el nivel de excelencia en todas las áreas de acreditación. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, a una infraestructura de primer nivel y equipamiento de punta, innovando y utilizando lo mejor de la tecnología para formar a nuestros estudiantes. Y si bien la calidad de su formación es su principal tarea, también lo es educar, para formar profesionales íntegros, que se comprometan con la sociedad en la que están inmersos. Hoy UNAP es reconocida como la universidad más sustentable de Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, y es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas. Este compromiso de ir más allá, y de ser un aporte a la sociedad, llevó a la universidad, hace ya 14 años, a crear el Diploma de Habilidades Laborales, un proyecto pionero a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Así también, pensando en el deporte como una herramienta de formación integral, nos transformamos en la universidad número uno para deportistas en el país, y la primera en contar con un instituto del deporte y bienestar. Con el objetivo de proyectar nuestra misión y sello de universidad inclusiva y diversa, durante 2022, UNAP se suma a la lista de prestigiosas universidades en Chile y el mundo que tiene su propio Fondo de Reserva Patrimonial, el cual invertirá sus retornos en becas para estudiantes y proyectos de investigación aplicada y emprendimiento de su comunidad. La capacidad de transformar vidas y realidades ha sido nuestro motor, y hoy, más de 30 años después, es la misma que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio. Muy buenos días a todos, en agradecimiento a la colaboración. Este conversatorio viene de una alianza entre el Instituto de Políticas Públicas, la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello. En esta oportunidad también nos colaboró la Escuela de Periodismo. Y se trata de una serie de charlas de testimonio público de personajes relevantes en la vida pública de nuestro país, que nos vienen a contar su experiencia. Hoy día contamos con Francisco Leturia, el presidente del Consejo para la Transparencia. Nos acompaña también adelante Raúl Figueroa, el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y en esta oportunidad el representante del Centro de Estudiantes de Periodismo, vicepresidente. Así que los dejamos muy agradecidos por estar acá, por venir. Ojalá les guste esta actividad. Así que vamos a dar comienzo de una. Así que Raúl, te dejo a ti primero. Perfecto. Gracias Felipe, gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias al director de la Escuela de Periodismo, Claudio Grochman, que nos ha ayudado en la coordinación. También a los profesores que incentivaron a sus alumnos a que vinieran. Incentivaron, digo, muy bien. A que vinieran. Y bueno, también a Joaquín Yañez, el vicepresidente del Centro de Estudiantes de Periodismo. Y sobre todo a don Francisco Leturia. Francisco, bueno, ustedes bien lo saben, es el presidente del Consejo para la Transparencia. Él es abogado, es doctor en Derecho, es académico, hace clases tanto en Derecho como también en Comunicaciones. Probablemente a más de alguno aquí les ha tocado compartir a uno por lo menos, por lo que sabemos, en temas de docencia en Comunicaciones. Se ha dedicado con mucha fuerza a investigar y publicar temas sobre transparencia, probabilidad. Y en lo que ha sido este ciclo que hemos denominado Testimonio Público, queremos aprovechar de conversar con Francisco para conocer desde una mirada personal cómo funciona una institución tan relevante como el Consejo para la Transparencia. que es además una pieza clave en el combate de la corrupción, en buenas cuentas. Cómo aseguramos probabilidad en la función pública y desde ese punto de vista, cómo tenemos una institucionalidad que permita que efectivamente esa garantía se entregue. Entonces, esto es una conversación. La idea es, le vamos a dar a Francisco primero la palabra para que nos haga una exposición desde su mirada, de los ejes principales que considera son relevantes, y luego con Joaquín vamos a ir ahí haciéndole preguntas. Así que, Francisco, adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? No, primero que nada, para mí de verdad es un placer estar acá. Y lo digo muy genuinamente y muy biográficamente, porque yo lo que más he sido en mi vida y lo que más he disfrutado de ser profesor. Y hacía clases, como recién les contaban, en Derecho y en Comunicaciones, pero además disfrutaba más las clases de Comunicaciones, porque tengo que reconocer que los alumnos de Comunicaciones en general son más despiertos. Y las cosas que enseñaba me gustaban mucho. Y tienen todo que ver con la transparencia, además. Dos comentarios marginales. Primero que nada, esta no es mi voz, pero no estoy resfriado ni tengo sensicial, sino que tengo como un sensor de la calidad del aire casi mágico. O sea, yo sé, según cómo cambia mi voz, si va a haber preemergencia o no. Entonces yo hace varios días que podría prestar el servicio gratis. Segunda cosa, para que vean ustedes que los seres humanos no somos muy distintos unos a otros, entro, veo mi foto con barba y digo, uy, qué duro me veo. Me veo así como Petel Negro, que es un personaje de historietas que había antes. Y dije, no, nunca más me voy a dejar barba así. Me veo, no sé, una especie de buquiele del cono sur. No es mi estilo. Nada personal, pero me di como miedo cuando me miré ahí en la foto. No soy así. En comunicaciones, cuando uno enseña derecho, lo más importante tiene que ver con la libertad de expresión. Y la libertad de expresión abarca muchas cosas, pero lo más importante es el derecho a la información y por lo tanto también la libertad de informar, que todos tenemos nosotros, tenemos el deber de informar, porque las sociedades modernas no funcionan sin información, en cualquier ámbito, ya sea en qué barrio tenemos que vivir o qué barrio no podemos salir después de tal hora o qué pasta de diente comprar o qué vacuna preferimos ponernos. Pero además, la democracia no funciona sin información. Partiendo por el hito uno de la democracia, que es votar. No podemos votar si no sabemos quiénes son los candidatos, sus virtudes, sus defectos, su gestión. Incluso, les diría yo, sus problemas de salud o circunstancias personales o amistades, trayectorias. No es lo mismo que una persona común y corriente que tiene un kiosco de diarios, tenga un amigo que sea, no sé, de la mafia rusa, por poner un ejemplo intentado, a que lo sea el ministro de Educación, por mencionar a alguien aquí cercano que fue ministro de Educación y que yo sé que no tiene amigos de la mafia rusa, entre otras cosas porque no creo que hable ruso. Pero bueno, aparte de eso, no, el punto que quiero destacar es que la información es demasiado importante para todos. No podemos tomar ninguna decisión correcta, no podemos hacer unas críticas justas, no podemos proponer cosas inteligentes si no estamos informados. Yo creo que es uno de los grandes problemas de Chile. Ayer tuve una reunión sobre temas que están de modo hoy día, que son los temas número uno, como los de seguridad y tienen que ver con crimen organizado, luego políticas carcelarias. Y la verdad es que la información que hay es tan poca, que yo les diría el 90% de los comentarios que uno ve dice, esto no anda, esto no es así, esto no tiene, es pura fantasía, puro slogan, puro Twitter incendiado. Y eso si uno va a temas de salud, de educación, de lo que sea, desgraciadamente se topa mucho, mucho comentario que parece ser indiscutible. El que lo discute es un loco, un anatema, pero la verdad son comentarios que se hacen sin información. Entonces, la transparencia no es un fin en sí mismo. La transparencia tiene que ver con permitir que haya información, asegurar que haya información sobre las cosas que importan, las que importan además, no las que interesan. Todos los seres humanos somos copuchentos y nos interesa saber quién es la última novia de nuestro futbolista estrella, qué sé yo, eso es divertido. Pero no es por ahí por donde va la cosa, lo que nos importa saber son las cosas que son de interés general, de interés público, las cosas que nos importan y que nos corresponden a todos. Y eso hay que fomentarlo porque no son cosas que se den naturalmente. Nosotros, todas nuestras culturas venimos de una tradición monárquica, luego colonial y bastante postcolonial hasta el día de hoy, donde hay una cierta lógica de donde las autoridades dicen, no, esto no se puede saber. O la sociedad no está preparada para discutir de este tema. Yo siempre recuerdo que no hace mucho tiempo los ministros de Estado recibían su sueldo en un sobre con billetes. O sea, el famoso sobresueldo es un juego de palabras entre sobre, sobre envelope, sobresueldo, y sobresueldo, un sueldo más allá. Y la lógica en esa época era, no, es que si la gente realmente sabe cuánto ganan va a quedar la crema, va a haber mucha polémica, pero luego lo mismo se trasladaba a temas como el divorcio, el aborto, todos los problemas, llamemos morales contemporáneos, que requieren discusión, que son discutibles, que hay gente que tiene postura hacia un lado o hacia otro, y en una democracia todas las opiniones o ninguna opinión tiene más razón a priori. Todas son legítimamente discutibles. Bueno, tenemos todavía poca cultura democrática, tenemos todavía poca cultura de apertura a la información. De hecho, si ustedes se fijan cuando hay un problema en la franja de Gaza o los israelitas o los palestinos, cuando ya, cuando han matado un montón de niños injustamente, Naciones Unidas nombra un veedor especial, manda a alguien. Bueno, en América Latina es el único lugar del mundo donde tenemos un relator especial permanente de libertad de expresión, bajo el diagnóstico que yo comparto de que tenemos, poca cultura democrática, y por lo tanto no entendemos muy bien lo que es la libertad de expresión, no entendemos muy bien hasta qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Después vamos a hablar de algunos temas que han pasado las últimas semanas que tienen todo que ver con eso, no le vamos a sacar el quite a ninguno de los temas que estén dando vuelta. Perfecto, perfecto. Así es la idea, es la idea. Pero les decía, la transparencia no es un fin por sí mismo. Lo que la transparencia busca es que la gente pueda estar informada, que se pueda ver, por miles de razones. Primero para poder opinar, para poder estar, para lo que estamos conversando, estar informado. Pero también porque la gente, y en eso me incluyo a mí y a todos ustedes, porque es naturaleza humana, nos portamos de otra manera, no voy a decir mejor, pero debería quizás decir mejor, cuando nos están mirando. Cuando nos están mirando. Cuando yo, cuando hacía clases, hacía una pregunta que no voy a hacer a ustedes para no exponerlo, pero les decía, si ustedes estuvieran en la final del Mundial de Fútbol, en minuto 91, van empatando a cero, y ustedes pueden meter un gol con la mano, y no va a salir en ninguna cámara, nadie se va a dar cuenta, ustedes y su conciencia, y van a ser los autores del gol, y su país va a ganar el campeonato mundial. La verdad, la verdad, les decía yo, ¿quiénes? ¿Quiénes meterían el gol? Yo sé que son toda gente honorable, no hay ni un psicópata, y la verdad que los resultados, se imaginan ustedes como podían ser. Además, una vez dije, estoy pidiendo que levanten la mano, una vez hice el ejercicio con urnas, y fue 99% que sí meterían el gol con la mano. Entonces, cuando la gente, cuando nos miran, actuamos mejor, actuamos mejor, o hay ciertos riesgos que no corremos, y eso se puede ver en miles de ámbitos. También puedo entrar en listados de ese tipo de cosas, pero si ustedes ven, por decir, voy a decir solamente un ejemplo, ¿cuánto gastaba el Congreso en viajes hace 15 años atrás? Que básicamente todos los viajes eran en business, tarifa ultra flexible, o sea, pasaje a cualquier parte, 7 millones de pesos en mil. Hoy día viajan en turista, porque la gente sabe, empieza a protestar, y bueno, a mí me parece positivo, me parece positivo porque ejerce por sí mismo un control social importante. Y última cosa que quiero decir, después podemos conversar, hoy día las sociedades son tan complejas, tienen tantos elementos, que es imposible pedirle a un órgano institucional que controle todo, es absolutamente imposible. En el ámbito municipal, por ejemplo, hay 345 municipios, una cantidad, no muy exacta, porque es difícil de llegar al número, pero más o menos equivalente de corporaciones, asociaciones, y sin contar las famosas organizaciones territoriales, funcionales, como los famosos VIT, hay miles, cada uno de ellos con cientos de funcionarios, cada uno de ellos todos los días hace actos, contratos, es absolutamente imposible controlarlo desde una lógica institucional. La única forma, y aquí tiene mucho que ver la transparencia, la única forma de verdad de asegurar un control, es obligar a generar esquemas de transparencia, y que sea la misma gente, misma gente, incluyendo con un rol muy protagonista, a los periodistas y medios de comunicación, a que vayan, a que vayan a mirar, y que digan, y que descubran, a ver, es la gente que más conoce las cosas, en un municipio rural de X parte, de esos que a veces los medios de comunicación, no ponen naturalmente tanta atención, la gente que está ahí, sí sabe, la gente que está ahí sabe, que un concurso lo arreglaron, que contrataron un pariente, que qué sé yo, y esa es la gente, que saca la información, que hace la denuncia, hoy día la pone en redes sociales, o va a un medio de comunicación, lo voy a decir de otras palabras, si ustedes me preguntaran, y estoy absolutamente seguro, que funcionaría mejor, contratar a 1500 funcionarios más, en Contraloría, o aumentar las obligaciones de transparencia, de los municipios, y dejar que la pega, la hagan, un grupo de periodistas, pagados además, no por el Estado, y un grupo de vecinos comprometidos, va a funcionar mucho mejor lo segundo, o sea, cómo gastamos plata, cómo aseguramos que el país sea menos corrupto, más transparencia, y una ciudadanía activa, que mire, y que denuncie, podemos complementarlo, con canales de denuncias anónimas, y otras cosas más, pero yo confío mucho más, a nivel práctico, en el poder que tienen la prensa, las denuncias de los vecinos, las reacciones populares, hoy día, un vecino, le comenta a otros vecinos, por WhatsApp, el tema se viraliza, y el alcalde termina pidiendo perdón, de hecho, este es un ejercicio que se puede hacer de mil maneras distintas, pero voy a ponerlo a nivel, me voy a salir de Chile, hace un tiempo atrás compré un libro que se llama los 100 casos de corrupción más grandes de Latinoamérica, de esos 100 casos, el 100% había sido denunciado por la prensa, y no por los canales institucionales, y hace un tiempo atrás, pero esta no es información muy reciente, pero yo no creo que haya cambiado mucho, de todas maneras es válida, de las comisiones investigadoras que tenía la Cámara de Diputados, reconozco que este es un estudio de más de 10 años, solamente habían llegado a puerto, solamente habían perseverado, habían terminado su trabajo, aquellas que habían generado conmoción pública, o sea, aquellas que la prensa los había terminado poniendo atención, el resto, nada. Entonces, ¿cuánta plata estamos gastando en tratar de combatir la corrupción? Cuando el método es mucho más fácil, es darle las herramientas a la gente para que sepa lo que está pasando, y que la misma gente, empoderada, indignada, etc., vaya subiendo los estándares, y vaya pidiendo más, y sancionando, etc. Eso, eso por partir, eso es como un resumen breve de por qué y para qué sirve la transparencia. Eso, eso. Y creo además, última cosa, que lo más importante de una sociedad democrática, y particularmente de Chile en este momento, es que podamos conversar en general. Y, de ahora en adelante, eso es lo que debiéramos hacer. Puro conversar. Francisco, yo creo que diste varios puntos y temas sobre la mesa, pero sería bueno partir desde el principio, ¿no? Y el tema de la desinformación, de repente, de instituciones, de hay muy poco conocimiento de cómo funcionan estas sociedades, cada vez más complejas, como tú mismo decías. ¿Y qué es el Consejo de Transparencia? ¿En qué contexto, digamos, cuáles son las funciones que realizan? Para que la gente también se... Nuestros compañeros, quienes nos están viendo a través de redes sociales, también se vayan poniendo un poco en contexto de esta situación. Aquí mismo en la universidad hemos visto casos, o sea, no saben de realmente qué es un tricel, entrar a la universidad sin saber qué es un tricel, o instituciones políticas, digamos, públicas, que son importantes para la estructuración de la sociedad. Y entre eso también está el Consejo para la Transparencia. ¿Cuáles son las funciones que realizan y qué es el Consejo para la Transparencia? Mira, el Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo del Estado. Muchas veces la gente me pregunta hoy ¿tú trabajas para el gobierno? No, nosotros fiscalizamos al gobierno, o estamos fuera del aparato del gobierno y está muy bien que sea así, además. Es un órgano que asegura que se cumpla la ley de transparencia, es decir, que lo que la ley dice que se tiene que publicar o que la gente tiene derecho a saber, se pueda saber. La ley de transparencia no tiene muchos años en Chile y en ninguna parte del mundo, son en general temas bastante nuevos. Aquí en Chile desde el año 2009. Claro, pero parte con mucho resquemor, mucha gente oponiéndose, mucha gente diciendo no, es que si saben cuánto ganamos van a secuestrar a nuestros hijos. Siempre a la gente no le gusta dar información. Entonces parte muy de a poquitito con mucha timidez todavía, es bastante tímida, yo creo que debería crecer mucho más y hay varios proyectos de ley que debieran expandir y profundizar y mejorar mucho los sistemas de la ley. Yo creo que muchos de ustedes conocen, se meten a la página de cualquier organismo público y dice transparencia, hay un banner donde salen básicamente los sueldos y un poco más lejos los sueldos es lo más consultado. Claro, pero eso es un mecanismo de control bastante bueno porque saben a quién contrataron, cuánto, cuánto le pagan, etc. Y hay un montón de cosas que no es obligación subirlas a la página web, sino que hay que pedirlas. Y tú la pides, a veces te la dan al tiro, a veces te cuentean, piden plazo, y no te la dan. Sobre todo lo que no te quieren dar, sobre todo lo que es más problemático. Cuando no te da algo, un órgano, o no te lo da como tú lo pides, o te lo da de forma incompleta, tú vas al Consejo de la Transparencia que funciona como una especie de tribunal de apelación. O sea, si el órgano no te da, tú vas al Consejo de la Transparencia y nosotros analizamos el caso y decimos se publica o no se publica, se entrega o no se entrega. Una de las cosas bonitas de la transparencia es que es bastante apolítica. Yo creo que tiene que ver como obras públicas o alguna cosa de esa naturaleza. No tengo ahora la estadística, pero yo te diría que más del 99% de los casos los resolvemos en forma unánime. Somos cuatro consejeros con voto dirimente del presidente, pero no es relevante porque casi todos los casos son a estas alturas bastante obvios y los pocos casos donde tenemos diferencias tampoco tienen que ver con domicilios políticos, tienen que ver con que algunos pensamos distinto en algún matiz sobre algo. Ahí te quiero preguntar, el tema del, por ejemplo, el directorio del Consejo de la Transparencia que son ustedes finalmente los que toman las decisiones, ¿cómo se elige? ¿Cómo se rige también? Mira, tiene un diseño que a mí me gusta bastante. Primero porque no somos 14 personas como el INDH, cuando somos cuatro, uno no se pelea, cuando somos cuatro estamos obligados a hacer, compartimos todos los días. En segundo lugar, duramos seis años, lo que si uno lo ve en lo que son los ciclos políticos, lo hace quedar con un poco al margen de los ciclos, ejemplo concreto. Yo fui designado, o a ver, el presidente de la república propone dos nombres y ratifica el Senado. Yo fui designado al final del, en los últimos días del gobierno de la presidenta Bachelet, o sea, yo fui propuesto por la presidenta Bachelet junto con otra consejera, fuimos al Senado, nos ratificaron y empezamos a hacer nuestro trabajo prácticamente cuando, de hecho, cuando ya estaba elegido Sebastián Piñera, duramos todo ese gobierno y ahora estamos en el gobierno de Boric y nos designó Bachelet. O sea, la capacidad que tiene para pegar un telefonazo cualquier persona de este gobierno o del anterior era muy poca porque no habían tenido nada que ver con nuestra designación. Entonces, nos nombra presidente de la república, ratifica al Senado con un corum de dos tercios y nos puede remover solamente la Corte Suprema. Lo que lo hace bastante difícil que te remue. O sea, realmente tienes que... Claro, tiene que ser un error grave. Un condoro muy, muy, muy grande. Entonces, eso en la práctica significa que tenemos bastante autonomía y participan todos los poderes del Estado. Además, la presidencia es rotativa. y de corto tiempo, es un año y medio, lo que hace que nadie puede sentirse dueño del boliche. De hecho, cuando uno ya está terminando su periodo tiene que empezar a hablar con el que le toca luego porque uno... Me pasa a mí en este momento. O sea, no voy a comenzar a hacer planes que en cuatro, cinco, seis meses más el presidente que va a entrar no le interesa o va a abandonar. O sea, yo le digo, oye, nos metemos en esto pero solo a ti te interesa. O sea, si le vamos a dar continuidad, bien, si no, no. Y obliga a que las cosas sean bastante conversadas y yo te diría que funciona bastante bien. Yo cada vez más me convenzo que los órganos unipersonales no son buenos. Puede tener como ahora que el presidente tiene más funciones pero nadie acumula tanto poder durante tanto tiempo. El tema está más equilibrado. Creo que es un tema podemos abrirlo pero creo que tiene muchísimas ventajas frente a los órganos unipersonales porque además todos sabemos que los seres humanos envejecemos, enloquecemos, nos enfermamos. Entonces, cuando alguien tiene mucho poder por mucho tiempo empieza y lo digo, puede ser desde un alcalde hasta el fiscal nacional por decir, cualquier persona. El fiscal nacional incluso no tiene tanto poder porque está repartido entre los fiscales regionales. Incluso por un tema de confianza. Da más confianza a la gente que alguien no se va a comportar como una especie de tiranillo durante ocho años. Así que, bueno, yo creo que es un buen diseño o bastante buen diseño institucional. Oye, Francisco, bueno, tú nos explicabas que hay como dos maneras de entender la transparencia. La pasiva que es la obligación que tienen los órganos del Estado de mantener información pública a disposición del público y la activa que es el derecho que tenemos todos de acceder a información pública. Y ahí se genera una tensión entre lo que los ciudadanos le exigen a los funcionarios públicos en términos de transparencia, cierta resistencia a veces a entregar información y el Consejo, bueno, tiene ese rol de velar porque ese derecho efectivamente se satisfaga acabamente. Sería interesante ver desde tu experiencia cómo opera esa relación entre el Consejo para la transparencia y los servicios públicos, qué tan fluida, qué tan natural, cuánta resistencia efectivamente se ve, en fin, esa relación. A ver, vamos por partes. Primero, cuando comienza la ley de transparencia, aparte que había, era un tema nuevo, había que meter un poco la cultura de la transparencia que no sabíamos cómo iba a resultar y yo creo que hoy día, según todas las encuestas que tenemos, la gente valora mucho la transparencia y, claro, a nadie le gusta que le vean los sueldos, pero ya es un tema que está incorporado y no va a haber vuelta atrás. Tampoco había tanta confianza en la institucionalidad que se había, estaba recién creado, hoy día sí tiene bastante aceptación y tampoco había tanto desarrollo computacional o electrónico. Yo creo que hoy día no tiene mucha diferencia, mucho sentido la diferencia entre las cosas que son obligatorias de publicar y las cosas que hay que pedir. Porque la verdad, quizás no hoy día, pero imaginémonos en cinco o diez años más algo que va a llegar, no hay ni una razón para que una municipalidad o un servicio público no contrate algo y no suba inmediatamente la factura a la página web. No tiene sentido tener una bodega con archivadores, con contratos y boletas. Hoy día no hay ni una razón para que la transparencia activa que se llama, la que tienen que subir no sea la regla general. Hoy día es al revés. Hoy día lo que hay que subir obligatoriamente es muy poquito y todo hay que pedirlo. Con la lata que significa además pedirlo porque hay que pedirlo, se demoran, te pueden decir que no, o sea, uno puede estar un año discutiendo que te entreguen o no algo y el tiempo que quita, sobre todo, claro, uno va a municipios rurales, pequeños, es una tortura, o sea, se pone una persona a hacerle marcación personal y puede volver loco al servicio en cuanto a la información que pide. Además que tiene la desgracia de que lo pide una persona y se le entrega solamente a esa persona. Entonces después otra persona quiere tenerlo y tiene que volver a pedirlo y tiene que volver a pedirlo. imagínense ustedes cuántas personas en Chile habrán pedido la hoja de vida del general Manuel Contreras o cuántas personas en Chile habrán pedido los contratos de salud de las vacunas. Cientos, 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 porque es normal, no encuentro razón que alguien quiera verlo, pero ya, o sea, gastar tanto tiempo en algo que podría estar directamente publicado creo que sería mucho mejor, creo que para allá van las cosas. En segundo lugar, cuando parte el consejo los criterios no eran tan claros, había cosas que eran los blancos y los negros estaban muy claros, muy claros, pero entre medio había un montón de temas grises que no se sabía muy bien cómo había que resolverlos. En transparencia existe un principio que se llama la divisibilidad, que es sentido común, se los voy a comentar y lo van a entender inmediatamente, o sea, en un contrato o en lo que sea hay información que obviamente es pública, pero hay información que es súper confidencial, o sea, si es que si sale una condición de salud de una persona en un contrato, bueno, publica cuánto le estás pagando, pero si sale, no sé, la dirección personal o su número de teléfono y además que tiene una enfermedad tal y tal que es súper delicada o estigmatizante, bueno, como en las películas, como uno lo ve en las películas gringas que aparecen las cosas con unas líneas tarjadas. Todo eso fue un aprendizaje que yo creo que hoy día está súper avanzado, de hecho está súper avanzado y también te diría que, a ver, cuando yo entré al consejo nosotros veíamos 80 casos por sesión, uno por uno, hoy día vemos con detención cinco o seis o siete porque el resto ya están como tabulados dentro de casos tipo que ya tienen una solución o un criterio tan consolidado que no hay ni una razón para salirse de ello. Ahora, siempre salen casos nuevos, siempre salen casos delicados, siempre salen casos donde no tenemos una solución clara o casos donde sí tenemos una solución clara pero las circunstancias de la vida hacen que cambien y les voy a poner un ejemplo. Los contratos que firma el Estado son públicos. Si el contrato tiene una cláusula de confidencialidad o qué sé yo, decimos, bueno, eso es una cláusula contractual, no prima por sobre la ley porque la ley dice que es público por lo tanto aunque tenga una cláusula de confidencialidad se publica. Pero, cuando, quiero pedirles que se retrotraigan mentalmente a las primeras semanas de la pandemia. Cuando no sabíamos qué iba a pasar, cuando veíamos las noticias de países europeos colapsados, los italianos muriéndose todos y donde básicamente nos decían que en tres o cuatro meses más todas las personas de más de 70 años iban a estar muertas. Eso eran, así yo viví por lo menos los primeros meses de la pandemia, marzo, marzo de qué año fue, 2019? 2020. Ese era el clima ambiental que había y nos llega el primer caso pidiéndonos los contratos de las vacunas porque en eso Chile, todos recuerdan, fue súper pionero. Hoy día las vacunas en Estados Unidos uno va de las compras en las farmacias, denme unos chicles, denme un protector solar y 32 vacunas. Bueno, hay que tener cadenas fríos, no es tan fácil, pero bueno, hoy día no son un bien escaso, a eso quiero decir. Y nos llegó gente pidiendo los contratos de las vacunas y nosotros teníamos que decir, mira, tenemos un criterio que es que los contratos son públicos, estos contratos tienen cláusula de confidencialidad que nosotros en general hemos dicho que no prima por sobre la ley. Pero también es cierto que estamos en un momento bien especial y que si es que por una decisión ortodoja, rígida nuestra, decimos, entreguen los contratos, la compañía farmacéutica va a decir, bueno, hay un incumplimiento del contrato por parte del Estado, hay 250 países que están haciendo fila india para comprar vacunas, o sea, no se los vendo a Chile, se los vendo a cualquier otro. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que si es que simplemente decíamos muestre los contratos, podíamos dejar sin vacunación a todo el país, se podía caer el contrato o iba a significar un juicio en tribunales internacionales que a lo mejor Chile lo terminaba ganando después de 7 años. O sea, esa era una responsabilidad bastante importante y una situación nueva. Y bueno, estudiamos los antecedentes, vimos los casos, dijimos, bueno, publiquese, pero menos tal, tal y tal parte, que era lo realmente sensible, o publiquese después de cierto tiempo. Habían distintas situaciones que es muy largo explicar acá, pero esas son situaciones nuevas, que no estábamos nosotros, nunca se nos había ocurrido que nos íbamos a enfrentar entregarle, y bueno, así se va resolviendo. Ahora, yo de verdad te diría que hoy día, por eso creo que va a ser mucho más fácil funcionar con un sistema de transparencia activa, automática, porque casi todas las cosas están bastante claras. Y de hecho, si eso termina significando que en vez de 150 personas que hoy día trabajan en el Consejo para la Transparencia, terminen trabajando 5, yo creo que es mucho mejor. O sea, una vez que todos tengamos claro que hay cosas que hay que publicar y cosas que no, y las cosas que hayan dudas sean muy poquitas, y la gente lo cumpla, además, bueno, el Consejo para la Transparencia va a desaparecer y significa que ya somos un país mucho más maduro y que las cosas funcionen mejor. Yo lo voy a hacer un cortito, pero es interesante un complemento. Como ustedes saben, yo me tocó trabajar en el servicio público, yo fui subsecretario y ministro de Educación, dos cargos que están muy expuestos a solicitudes permanentes de transparencia. Y es interesante ver cómo efectivamente lo que dice Francisco ocurre, es decir, antes de estar luchando contra la transparencia, lo que ocurre con los servicios es que se organizan de tal manera en que todo sea lo más amplio y que la información esté disponible, porque además uno termina dedicándole mucho tiempo a un conflicto que es innecesario, digamos que es irrelevante. Y se genera una conducta que al menos en nuestro caso era como una máxima y era no hagan nada que no se pueda explicar en una conferencia de prensa. Si tú no puedes dar una explicación en una conferencia de prensa respecto a lo que estás haciendo, algo malo está pasando y en parte importante es por esta cultura de información y de comprender que el que busca información lo hace porque tiene un derecho a acceder a esa información y a fiscalizar a quienes administran los recursos de todo. Entonces es interesante ese complemento. Y yo tengo una pregunta ahí, bueno, buscando información y hablando de la pandemia y todo al principio, bueno, tú no fuiste ministro de salud, no fuiste ministro de educación, pero ¿qué pasó con los correos del Minsal? Digamos, se solicitó la información en su momento y la resolución digamos salió ahora, recién se pudieron acceder a los correos del Minsal, muestran incongruencia digamos las cifras que se informaban con las cifras reales que manejaban. Entonces, ¿por qué ahí digamos no se presionó más digamos del Consejo? Hubo todo un tema legal también de juicio en sí en ese momento. Te respondo el tiro pero me quedé con una bala pasada y quiero aprovechar que estoy ya más en público y tengo a la persona indicada al lado. ¿Tú te acuerdas de alguna pelea que hayamos tenido con algún tema de problema? Yo me acuerdo de alguno que no sé si fue contigo pero siempre era con el Ministerio de Educación que es bien interesante para ver el tipo de problemáticas. ¿Te acuerdas de alguno tú o no? Yo me acuerdo de un tema que hubo con la utilización de unas bases de datos de correos que se enviaban informando y si se podía o no utilizar esa base. Yo me acuerdo de otros de una temática en general que era bien polémica y vale la pena explicarlo inmediatamente volvemos a eso que eran típica pregunta es queremos saber la prueba X la prueba de inglés la prueba de aptitud no sé cómo se llama la PTU la PAES que ha tenido tantos nombres en los últimos pero bueno imagínese test de inglés hecho a los profesores que les permitía subir de categoría aumentar su remuneración entonces y los profesores decían bueno yo quiero quiero saber quiero que me den las preguntas y las respuestas correctas y decía o el ministerio o la municipalidad o quien fuera decía es que nosotros si entregamos las preguntas tenemos que hacer de nuevo las preguntas o sea nosotros hacemos las mismas preguntas todos los años y es muy caro volver a hacer las preguntas y ahí teníamos más gordas posiciones discrepantes dentro del consejo porque yo decía sí va a tener que hacer las preguntas de nuevo hágalas de nuevo es que sale mucha plata pero pero cómo no le va a poder decir a la gente en qué se equivocó o sea muestra la pauta porque a lo mejor hay alguna pregunta que estaba mal hecha o que tiene una respuesta lo mínimo que tiene derecho una persona que da una prueba es saber por qué le fue mal entonces entregue las preguntas y entregue las respuestas yo me acuerdo que cuando nosotros yo soy de la de aquella generación que dio la prueba teudoacadémica yo me reía de mis papás que hablan del bachillerato bueno yo hablo de la prueba teudoacadémica nosotros estudiamos con los facsímiles de que eran pruebas de los años anteriores y bueno y hay que hacerlas de nuevo hay que hacerlas de nuevo y bueno discutíamos adentro y ese era uno de los temas en que había posiciones discrepantes a veces según el caso era ganaba uno ganaba otro pero sí uno dice la democracia tiene sus costos y uno de los costos es que si hay que hacer las preguntas de nuevo hay que hacerlas de nuevo nomás yo era de esa postura yo entiendo el argumento entiendo el otro argumento de que los recursos públicos de cuidar pero yo puestos en la balanza me parecía mucho más importante lo el escrutinio público y darle tranquilidad a la gente que la de que si le fue mal es porque le fue mal no porque las preguntas habían estado mal hechas el tema de todos los correos electrónicos que me señales es bien interesante porque la transparencia tiene de la mano otro tema que es a ver si yo trazo una línea y digo todo lo que está de aquí para acá es público inmediatamente significa que todo lo que está de aquí para acá no es público o es privado y dentro de lo que es el ámbito de lo privado hay un derecho nuevo que también con el mundo internet se ha puesto muy de moda que se llama la protección de los datos personales y que a todos nos da lata que el sábado a las 10 de la mañana nos llame alguien ofreciéndonos un servicio entonces hay una tendencia a proteger los datos personales y entonces dentro de las funciones que tenemos que es le diría yo 90 y tantos por ciento de transparencia también tenemos una función que es la protección de datos personales y que es una función además que a mí no voy a decir que me carga porque está en la ley pero son puros problemas puros problemas porque además no tenemos muchas facultades y la institucionalidad en Chile en ese sentido es muy pequeña y se usa para cosas que me parecen muy inadecuadas como este caso que les voy a comentar Raúl si tiene alguna información también lo podría complementar los los apoderados cuando matriculan a un hijo los estudiantes dan un correo electrónico o damos y nos llegan noticias nos llegan cosas que tienen que ver con 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 lo que uno para lo que uno se inscribió y en algún momento se cuestionó a una autoridad porque utilizaba esas bases de datos que son muy grandes si uno sumen todos los estudiantes de Chile malos apoderados etcétera son 500.000 personas creo que eran por ahí 400.000 500.000 personas donde había una autoridad que les enviaba información información opiniones o vamos a promover tal proyecto de ley vamos a mejorar tal cosa temas que siempre son polémicos porque cuando uno va a modificar una ley es porque le parece que la ley que está no es buena pero me parece súper normal a mí que yo me comunique con los apoderados y les diga señoras señores vamos a hacer un esfuerzo por modificar tal ley porque vamos a hacer algo mejor y más barato por decirlo en términos sencillos pero hay mucha gente que era la que había hecho la ley que era peor y más cara que no le gusta eso entonces empiezan todas unas polémicas de decir oh se está usando las bases de datos del 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 mineduco lo que sea para hacer proselitismo político obviamente los gobiernos hacen política y las políticas una de ellas es hacer campaña no 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 es hacer campaña es decirle a los apoderados vamos a cambiar esta ley porque nos parece que lo que vamos a hacer es mejor informar digamos de los cambios o no sé Raúl puede haber dicho y sabe que creo que es muy importante y hoy día estamos pagando el pato de que los alumnos vuelvan al colegio y vuelvan a las clases porque bueno entonces a mí por qué nada más no me gusta porque muchas veces se utiliza eso como una de las causales para generar acusaciones constitucionales es infringir la ley y es tan abierto y tan vago el tema de la protección de datos personales que es muy fácil decir no esta persona mandó un correo electrónico y y por lo tanto infligió la ley de datos personales cuando curiosamente se ha hecho siempre y a ver lo voy a decir de otra forma esas mismas bases de datos se usaban para mandar saludos de navidad saludos eso me parece una tontería o sea me parece que a mí alguien me dice ¿qué importa a mí que el ministro de educación me mande saludos? no 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 es lo que quiero no 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 pero si me manda información sobre la reforma que quiere hacer yo puedo no leerlo o puedo estar en contra puedo decir mira la tontera que están haciendo pero es algo que es de interés público y que y que y que al revés me molestaría que como apoderado no me la dijeran entonces por ahí fue la fue la discusión yo creo que estamos hablando del mismo caso ¿no? yo ese caso lo 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 realmente voté como que me parecía no solo correcto e importante me parecía muy conveniente que en ese momento la persona que estaba a cargo que estaba transmitiendo esa información lo hiciera que no no pero es que te está haciendo proselitismo no está diciendo sus ideas cuáles son y después alguien le podrá decir que que sus ideas son malas se va a generar un debate público pero a mí me pareció muy pertinente y me sigue pareciendo muy pertinente que la autoridad que sea se comunique sobre temas que tienen que ver con su cartera si usa esa base de datos para llamar a votar a prueba o rechazo a favor o en contra o plebiscito no hay que ver pero si dice mira queremos terminar queremos condonar el CAE o no condonarlo bueno es una discusión que es muy legítimo tener eso era ¿no? eso era ese es un caso que fue claro y también por supuesto bueno se utilizó ese argumento para como uno de los argumentos para una acusación constitucional y finalmente se cayó entre otras razones porque nosotros que éramos el órgano encargado habíamos dicho para eso son las bases de datos para comunicarse con la gente tú me habías preguntado el tema de los correos del mensaje mira ahí hay una particularidad hay voy a hablar primero del tema de los correos electrónicos en general una de las de las fallas entre comillas fallas que tiene la ley de transparencia es que nunca quedó claro si los correos electrónicos eran públicos o privados y yo creo que sería un tema muy fácil de resolver bastaría con decir todas las personas que son funcionarios y que tienen un correo institucional solo pueden usar el correo institucional para las cosas institucionales y solamente el correo particular para las cosas particulares y se autoriza a todos los funcionarios que tengan un Gmail o lo que sea en el mismo computador que le está el ministerio pero como no pasa así la gente usa el correo que tiene para todo de la misma forma como la gente usa el teléfono que tiene para todo entonces te llama tu mamá para el cumpleaños te llama un amigo y te llama el teléfono de tu bueno hoy día tenemos celulares y los teléfonos de línea se usan menos pero antes llamaba por teléfono yo me acuerdo mi papá cuando yo era chico trabajaba en el ministerio de educación yo llamaba al ministerio papel que me traje que comprara papel lustre entonces pasa que la gente se hace un examen médico y da el correo institucional entonces cuando uno pero es un tema de mala regulación yo creo que los correos deberían ser los correos institucionales deberían ser públicos pero como está todo mezclado y no está bien resuelto es muy delicado abrir los correos porque ahí sale todo además los seres humanos somos como somos y cuando hablamos con un amigo le decimos oye la reunión la atera de hoy además mira este baboso mira el comentario ese peinado ridículo parecía payaso y además te mando junto el memorándum del tema que te debo y por supuesto de ahí para arriba basta con ver las conversaciones de whatsapp no sé yo estuve en colegio de hombres entonces mi chat de amigos son todas las cosas que aparecen en ese chat son funables todas 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 y partimos de la base de que tenemos un espacio de confianza para hacer esos comentarios tontos funables etcétera y nos reímos de nosotros mismos nos insultamos etcétera y lo pasamos bien entonces siempre ha habido una discusión es el único tema en que no nos hemos logrado poner de acuerdo en el consejo para la transparencia y como el presidente tiene voto dirimente depende de quien esté en la presidencia si los correos electrónicos no siempre hay algunas causales en que si estamos todos de acuerdo que hay que entregarlo el tema es que cuando tú sabes que cuando abres los correos electrónicos te vas a topar con el coqueteo entre dos funcionarios con el examen médico y otras cosas más es bien delicado es bien delicado porque además la constitución es muy estricta en la protección de las comunicaciones privadas y entonces están mezcladas las comunicaciones privadas entonces uno diría bueno entonces bastaría con que alguien pudiera meterse a los correos y dijera este sí este no este sí este no pero ya ese alguien ya que el jefe se pueda meter al correo de un subalterno y decir este sí este no pero oye yo no sabía que estaba por oleando a este tipo que salía con tal y tal y salía con cinco al mismo tiempo cosas que pasan cosas que pasan ¿cierto? no, estoy hablando súper en serio entonces comprendiendo las razones que hay para que para que se publiciten los correos mientras el tema no esté resuelto es algo súper delicado yo no sé por qué no se ha resuelto la verdad no, sí sé por qué no se ha resuelto sí sé por qué voy a ser muy honesto también es porque desde que empezó la polémica de los correos electrónicos la gente no usa correos electrónicos antes hace 15 años atrás correo electrónico era para todo hoy día usamos mucho más whatsapp los correos electrónicos quedan para casi para cosas muy formales para notificaciones judiciales cosas así nadie ha discutido o sea nadie ni ha puesto a pesar de que los mismos argumentos para ser transparentes los correos electrónicos son los mismos que para ser transparentes el whatsapp nadie ha osado meterse con el tema del whatsapp porque sabemos que se acaba la república si los whatsapp de todos nosotros se hacen públicos con la gritona con todas esas cosas que nos llegan a cada rato pero voy a tu punto está haciendo ese tema ese tema introductorio y además por otra cosa es porque una vez que la gente sabe que según quien esté en la presidencia del consejo los correos pueden ser públicos o no a pesar de que después han habido votos de tribunal constitucional y varios más que se inclinan más por la privacidad la gente no usa los correos electrónicos para cosas importantes o sea uno pide los correos electrónicos de tal funcionario y está vacía la casilla este tipo no usa correos electrónicos usará el gmail lo usará otro que no está entregado ahora tú me preguntabas por los temas de salud claro en la pandemia digamos los correos que los publicó sí pero hoy día por eso estaba diciendo mostraran incongruencia por ejemplo con la cifra que se informaba oficialmente en rueda de prensa con el ministro Mañalich y la cifra que se manejaba dentro del ministerio en los correos entonces por ejemplo se informaban de más de mil muertes de COVID en Chile pero las muertes por COVID eran poco más de 300 en los correos entonces ese es el tema con los correos electrónicos porque estoy diciendo porque los publicó sí pero hoy día yo no he visto esa investigación vi un pedacito porque creo que la están publicando por parte hoy día está la parte 1 lo que vi yo la verdad no me llamó mucho la atención porque además todos sabíamos en esa época que se cerraban alguna hora los registros y a veces el hospital de no sé dónde llegaba más tarde obviamente había una cierta inconsistencia lo importante era que no se mintiera sobre lo que de verdad estaba pasando poner que alguien murió a las 11.59 o a las 12.01 que le llegó mal el parte en el nivel de caos que había en ese momento era algo que todos conocíamos que había descoordinación y que habían dificultades era obvio si estábamos todos viviendo en ese país en ese momento y veíamos de hecho nosotros en el Consejo para la Transparencia hicimos algunas investigaciones bien interesantes no puedo que me equivoquen algunos de los detalles las mandé a pedir esta mañana pero me parece mucho más interesante por lo menos que lo que yo leí hoy día en ese reportaje y era cifras como la siguiente de los ¿cómo se llaman? los hospitales las casas de residencia ¿cómo se llaman? residencias sanitarias las residencias sanitarias más de la mitad no tenían contrato o sea básicamente llegaba no sé quién era el encargado no sé el gobernador no tengo idea quién era el intendente no sé ¿sabe qué? este hotel desde media hora más vamos a empezar usted me lo cierra contratado por nosotros ¿y el contrato dónde está? es que no había contrato y la verdad también uno entiende que no había tiempo o sea yo no voy a ser el que levante la primera piedra y me escandalice claro siempre mejor hacer las cosas por contrato que el contrato lo vea el abogado que pase está muriéndose gente todos sabíamos que esa época era bastante caótica que fue bastante caótica y lo mismo bueno en fin pero de todas maneras me parece que está bien y es razonable saber cómo fueron saber ver los reales antecedentes ahora por las razones que te decía antes no sé si los correos electrónicos son una buena fuente para realmente saber lo que pasó porque te aseguro que muchas de esas de las decisiones que se tomaban eran por teléfono a gritos y tomadas de un segundo para otro porque era una situación súper especial entonces la verdad yo lo que he visto hasta ahora es como sí o sea de esto me quieren hablar yo sabía todo esto no me o sea que en una época difícil y media caótica sí ahora está bien está bien y sé he visto en algunos correos que se tarjan algunas cosas porque efectivamente los correos pueden ser se pueden decir cosas inadecuadas que no son de interés público ¿ah? claro cosas que no son de interés público pero que están sobre todo con el nivel de tensión que en ese momento estaban un garabato no puedo creer la reunión idiota y de ahí para arriba y ya espero que saquen las cosas que no sean mira y si las ponen tampoco va a ser algo del otro mundo porque uno se imagina que en ese nivel de tensión el que menos gritaba y está bien o sea si le importa son es como es como los bomberos en un incendio hay muchos chistes sobre eso así es oye vamos a pasar a preguntas del público para ir dando para ir cerrando también por el el tema el tiempo exactamente ¿se escucha? sí 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 está aprendido hola Francisco mira estoy pensando en mi estudiante y cuando uno tú lo señalabas antes ¿cierto? la solicitud de información es un derecho actualmente entonces cuando uno tiene derecho lo da por normalizado entonces me gustaría que le contaras a nuestros estudiantes de periodismo ¿cierto? y antes porque esta sociedad digamos a partir de la ley de transparencia como tú señalabas antes son sociedades que avanzan digamos y que son sociedades más abiertas que la gente tiene acceso a la información entonces mis estudiantes que ya tienen esta ley digamos ya están estudiando para ejercer ese derecho me gustaría que reflexionáramos respecto antes porque antes de esto yo les comentaba a mis estudiantes en la mañana cuando uno solicitaba información a organismos públicos y no públicos generalmente no tenían esa información entonces eso me gustaría que lo relacionara con cuando los estudiantes o con los mismos periodistas solicitan información al organismo y no la encuentran no le dan la respuesta adecuada ¿qué es lo que deben hacer? es decir persistir en eso porque no quiero que se queden digamos con la negativa eso gracias Francisco es bien increíble pensar que hace tan poco tiempo las cosas eran tan distintas e incluso incluso actualmente nosotros en el Consejo por la Transparencia pedimos a veces información por oficio por ejemplo le pedimos a un grupo importante municipio información presupuestaria un tercio nos contestó al Consejo por la Transparencia después insistimos y subimos al 50% yo decía si nos contestan a nosotros o sea que podemos hacer un ranking de los municipios que no nos han contestado y publicarlo en la primera página de un diario si a nosotros no nos contestan ¿cómo será con la gente? a los diputados no les contestan diputados mandan y mandan al oficio muchas veces no les contestan y no hay sanción para eso imagínate lo que era para un periodista además cuando no estaba preguntando cosas neutras estaba preguntando cosas delicadas las posibilidades de que te mintieran de que no te entregaran la información o que tuvieras que conseguirla a la mala a la mala me refiero a alguien que entre comillas traicionara no habían pendrive además en esa época entonces tenías que pasar en una camioneta a buscar los archivados o sea tenías que fotocopiarlos la verdad que la posibilidad de que hubiese cosas más corruptas turbias inadecuadas era muchísimo era muchísimo más importante que hoy hoy día cuando uno pide las cosas por transparencia gracias a Dios tiene una sanción pequeñita pero tiene sanción entonces la gente tiende a entregar las cosas hay otra cosa que me gustaría celebrar como país y es que una vez que la gente entrega información generalmente no miente o sea tú dices ¿cuánto le están pagando a tal persona? mira no es que no te puedo decir es que es secreto es que la seguridad de la nación es que no ¿cómo va a tener la producción del 18 de septiembre? ¿cuánta plata te gastaste en la celebración? ¿es verdad que compraste 100.000 empanadas? no es que bueno corcovean pero una vez que lo entregan en general yo te diría casi sin excepción la gente dice la verdad hoy día hay que aprender a usar bien las herramientas que existen lo que sí vale mucho la pena es aprender a usar bien el sistema no caerse en tonteras quizás podríamos hacer un pequeño taller de cómo usar porque muchas veces primero hay gente que piensa que es difícil no es difícil que hay que presentar las cosas con abogados no que hay que poner el nombre verdadero tampoco pero sí hay que pedir algunas cosas con determinada precisión hay una causal que se llama distracción indebida pero si tú dices quiero conocer todos los antecedentes desde el año 1900 hasta ahora te van a decir que no porque eso significaría poner a todos los funcionarios durante varios meses dejaríamos de hacer la pega entonces enseñarle te estoy poniendo un ejemplo grotesco pero que llegan llegan de ese tipo bueno si te interesa parte pidiendo una cosa después pidiendo otra pero además cómo hacer las preguntas cómo qué preguntar para que realmente te contesten lo que tú quieres saber y no lo que el que va a entregar la información puede interpretar yo creo que en poco tiempo en poco rato uno puede transmitir algunos tips de cómo usar bien la información para dejar sin margen de maniobra en el buen sentido de la palabra al que puede no querer entregarte la información y hacerlo pero hoy día el progreso es infinito porque además hay miles de cosas más o sea hoy día hay pendrives hay memorias chiquititas hay teléfonos celulares hoy día es mucho más fácil dejar registro de todas las cosas que pasan a veces hemos sabido los problemas que hay que es más de la cuenta pero ocultar cosas hoy día es mucho más difícil y además se ve peor hoy día ya una autoridad que esconde algo no no saca premios algo hizo algo hizo o se la piensa se la piensa varias veces te voy a poner un ejemplo ridículo pero que tiene que ver con el cambio cultural en Chile cuando nosotros recibimos un regalo tenemos que registrarlo en la ley del lobby o sea si hoy día ustedes me regalan un pin para ponerme aquí la chaqueta yo se los voy a agradecer voy a dar las gracias voy a sacar una foto y antes de irme les voy a decir ¿sabes qué? no es de mala onda pero te lo devuelvo porque se me podría olvidar registrarlo y si se me olvidó si me voy a registrarlo alguien me puede sacar un reportaje de página entera diciendo que no cumplo con la ley con la ley del lobby entonces si además tampoco si los regalos que te hacen en este país no son tan buenos es una botella de vino de calidad media y yo no tomo vino entonces bueno y hoy día se hacen mucho menos regalos y la gente bueno y así nos metemos en menos problemas lo mismo lo que les decía antes los viajes y mil cosas más la gente es mucho más estamos obligados a ser mucho más cuidadosos a veces incluso exageradamente pero bueno cambiaron las reglas del juego y hay que jugar en el juego que hay nos quedan dos preguntas pero quiero hacer un alcance adicional sobre lo que dice Francisco es muy interesante como la presión por transparencia en lo público se ha trasladado con fuerza a la transparencia en lo privado y en las grandes compañías abiertas y eso también es interesante como genera una cultura de transparencia de prioridad porque esos problemas no solo se dan en lo público también se dan en lo privado tenemos tiempo para dos preguntas vamos a juntar las preguntas que me hicieron las vamos a juntar y vamos a hola soy Constanza Cárdenas del IPP y primero agradecer la presentación está muy interesante me quedo en la presentación tengo dos dudas espero que se puedan responder pero la primera es sobre la gobernanza del consejo para la transparencia yo creo que me parece que es un sistema que funciona sin embargo hemos visto en el último tiempo como distintos órganos autónomos han tenido nuevas reformas en materia de gobernanza y me gustaría saber si por ejemplo estás de acuerdo con que el presidente pase por ADP no sé si tengo entendido que por ahora es solamente una propuesta que elige el presidente pero dado que el ADP es decir alta dirección pública ha estado pasando por distintos cargos cree si es que es necesario o no implementar esa renovación digamos y la segunda pregunta yo creo que más al callo sobre transparencia creo que los tiempos de hoy y una de las temáticas más relevantes que se está posicionando tanto para la administración del Estado como para el nivel general en el mundo es las redes sociales y como estas de alguna manera han desdibujado ciertos límites de cómo nos comunicamos y cómo vamos facilitando información y cómo nos vamos entendiendo tengo entendido que a nivel de gobierno hay un cierto estándar en materia de cómo regular materias de utilización de redes sociales y así pero quería saber si crees que hay que avanzar más entendiendo que esto es una discusión que a nivel global todavía no hay temática cerrada en esta materia déjame ir respondiendo a las preguntas porque se me van a olvidar si no y quiero comentar comentando un poco lo que tú dijiste efectivamente en el mundo privado también está el tema de la transparencia pero ahí tiene una lógica y un origen distinto y yo lo creo muy importante muy importante pero tiene que ver con otras cosas primero con el funcionamiento de los mercados o sea básicamente la regla uno de la economía es el cruce de la oferta con la demanda pero para para que eso pueda ocurrir el mercado tiene que tener información si yo quiero comprar o vender acciones de una empresa o tengo uno me quedó algo del 10% que saqué y quiero saber si compro acciones de una empresa u otra ¿por qué voy a tener menos información que un ricachón que es amigo de los tal corredora de bols etcétera hay un tema que tiene que ver con una justicia o igualdad de oportunidades para participar en el mercado y eso tiene que ver con información y la información tiene que ver con transparencia y yo quiero saber en qué gastan la plata como accionista minoritario quiero saber cómo se gasta la plata el gerente tiene que ver un poco con eso y tiene que ver mucho con algo en lo que yo quiero voy a insistir todos los años que me queden en esto controlar es muy difícil controlar al auditor al contralor es muy difícil a una persona controlar lo que pasa en una multinacional para eso existen lo que también se llaman las reglas de compliance o todo eso la fe la tenemos que poner en el procedimiento que permite evitar el fraude y parte de los procedimientos parte importante lo que permite evitar el fraude es la transparencia donde va a haber un funcionario una secretaria un ejecutivo o un accionista o quien sea que en una noche de desvelo se va a poner a mirar o un estudiante de colegio se va a poner a mirar y va a decir que raro esto no me calza no me calza no me calza y va a tocar la alarma mil ojos ven más que dos yo les decía antes yo prefiero transparencia con una ciudadanía activa o con un grupo de periodistas que 40 auditores hace mucho mejor la pega un grupo de periodistas con buenas herramientas que 40 auditores voy a aprovechar de pasar un aviso estamos lanzando en este momento un proyecto que me parece súper interesante o en el cual creo mucho que se llama un proyecto de periodismo ciudadano después les vamos a hacer llegar la información pero hoy tiene unos premios económicos además bastante suculentos y que tienen la lógica de empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía busque busque y descubra cosas además vamos a poner un foco en algo que creo que no hemos hecho el suficiente esfuerzo en Chile que es en qué se gasta más la plata todos sabemos que en el Estado hay mucha plata porque siempre es poca pero lo voy a decir hay mucha plata que se gasta en forma subóptima y todo el tiempo los gobiernos quieren no necesitan más plata siempre están diciendo que necesitamos más que se reformen tributarias ya ok todo eso es una discusión muy legítima pero primero veamos de verdad se gastaron compraron 100.000 empanadas para la fiesta el dicio vale la pena eso de verdad que el ministro la ministra no sé quién gastó 20 millones de pesos en un viaje pasaje en business a una reunión de un día o que bueno lo que sea lo que sea que sea pero es la la propia gente la que tiene que mirar cómo sus gobernantes están actuando y decir esta plata está malgastada o esta está bien y pueden discrepar algunas personas pueden decir yo creo que la campaña de tal cosa es muy importante y otras decir no yo creo que no es cero la feria de frankfurt por ejemplo que está de moda es legítimo opinar a favor o en contra pero tráiganme los antecedentes quiero ver bien y quiero decir esto me gusta o no y bueno en una democracia contamos quienes están a favor contamos quienes están en contra y ganan los que están a favor así que les voy a partir les voy a comentar después ese proyecto para que nos ayuden a difundirlo porque creo que puede generar un cambio cultural importante en Chile pero no he respondido a las otras preguntas esa era esa que no me resiste tú me hablabas de los gobiernos corporativos mira te voy a dar mi opinión personal yo creo que a mí me gusta la lógica de alta dirección pública pero no es una palabra mágica a veces decimos oye esto va a ser por alta dirección pública como que si fuera una garantía de que va a funcionar bien y yo no sé si creo que funcione tan bien te digo mi opinión como ciudadano no estoy no estoy involucrando al consejo yo no le pondría tan buenas notas no creo que necesita para convencerme de que realmente es un sistema que funciona muy bien a mí me faltan varias vueltas y varias y ver mejores procesos y mejores resultados y además creo que no es un problema mío solamente uno conversa con amigos con gente y te dicen mira alta dirección pública no tiene el prestigio que debería tener entonces sí me gustan los sistemas a ver no sé si alta dirección pública no no me importa conocer ese dicho no no importa qué color sea el gato sino que casi ratones sí creo que las personas que debieran estar deberían tener independencia deberían tener conocimiento sobre la materia deberían pasar por un sistema de escrutinio público importante que no sea entre gallos y medianoche que se propone el nombre el senado ratifica sino que hayan audiencias públicas que la gente pueda ir pueda criticar pueda decir a mí no me gusta tal persona porque le conozco lo que sea que se acredite que la persona que sea nombrada tenga las condiciones para ejercer el cargo si es por ADP o por otro sistema me da un poco me da lo mismo pero que sí se logre el resultado y la otra pregunta que me habías hecho tú el tema de las redes sociales son un fenómeno nuevo que nos cuesta manejar pero yo creo que el control en general en la existencia humana es muy difícil y además es muy peligroso yo le tengo un poco de temor a los que quieren controlar a los que saben más que otros cómo se hacen las cosas mira el ejemplo de Twitter por ejemplo que hasta hace un tiempo atrás bueno yo no soy un gran experto ni un gran usuario pero nadie sabía hasta hace un tiempo que la propia empresa silenciaba a alguna gente tapaba algunos mensajes o sea básicamente que hacía lo que se les daba la gana y que intervenían brutalmente perjudicando ciertas posturas perjudicando ciertos candidatos o sea la propia empresa porque es muy distinto que alguien desde fuera diga yo creo que Twitter hace trampa es la propia empresa la que ha reconocido que hacía trampa sin contarle a nadie y a veces en concomitancia con organismos de inteligencia o sea wow yo salvo casos extremos de protección a los menores de edad y cosas bastante obvias delictuales yo le tengo le tengo un poco de miedo a los a los controladores o sea yo prefiero que si alguien dice una mentira que haya espacio para que salga otra persona y diga lo que tú estás diciendo es mentira y que la misma gente diga mira ante las dos versiones me quedo claramente con esto eso a nivel de prensa a nivel de todo tipo de cosas creo que fomentar el pluralismo fomentar a ver prefiero para para que haya más acceso a la verdad fortalecer la ley de transparencia antes que regular medios que además es imposible regular piensa tú qué posibilidades tendríamos nosotros en Chile de regular una red social que está basada en en Palo Alto California o sea creo que creo que que podría ser bastante poco efectivo ahora volviendo al caso bueno es que es un tema es un tema infinito y grande perdón no sé si te estoy respondiendo a tu pregunta mira yo creo que una de las uno de los mayores gentes desinformadores de la existencia humana han sido los gobiernos los gobiernos las autoridades de cualquier tipo puede ser eclesiástica política la que sea le interesa controlar la información eso ha sido siempre así muchos alemanes pensaban que estaban ganando la guerra antes de que entraran los rusos a Berlín porque les interesa desinformar yo creo que hoy día hay menos espacios para eso y si me parece que tienen derecho lo mismo hablábamos antes a partir de los correos electrónicos cualquier persona tiene derecho a usar los mecanismos que tiene para divulgar información espero que cada vez más los estándares sean más altos y si alguien miente aparezcan miles de personas diciéndole mira lo que publicaste mira lo que dijiste no le veo mucha otra solución que que más gente participando más control y autocontrol del tema vamos a ir a la última pregunta ¿alcanzamos o no alcanzamos? estamos listos entonces perdón por el que iba a preguntar lo dejamos hasta acá cerramos el tema cerramos el conversatorio agradecemos la presencia de todos de profesores estudiantes compañeros también también del centro estudiantes de derechos así que agradecemos su participación también Francisco podemos volver cuando quieran Raúl muchas gracias por la conversación estuvo muy grata creo que nos quedó muchas cosas bastante claras por el tiempo podríamos haber estado todo el día hablando digamos de diferentes cosas pero pero finalmente creo que fue todo respondido así que muchas gracias por tu participación le pedimos un aplauso por favor aplausos